Si despiertas y te has perdido No lo dudes y busca tu lugar No temas más Hay un mundo que esconde sueños Solo son para ti en realidad No esperes entrar Tú puedes aprender No hay nada que perder Hay tanto por saber Volverás otra vez Descubre la magia En su interior En nuestros libros donde nace la ilusión Viaja al espacio Vive la acción En nuestros libros donde encuentras el motor Que impulsa tu imaginación Que impulsa tu imaginación Que impulsa tu imaginación Tú puedes aprender No hay nada que perder Hay tanto por saber Volverás otra vez Descubre la magia Descubre la magia En su interior En nuestros libros donde nace la ilusión Viaja al espacio Vive la acción En nuestros libros donde encuentras el motor Que impulsa tu imaginación 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 Unista de nos seguidores No hay nada que perder Algo ¡Gracias! 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 Si despiertas y te has perdido No lo dudes y busca tu lugar No temas más Hay un mundo que esconde sueños Solo son para ti en realidad No esperes entrar Tú puedes aprender No hay nada que perder Hay tanto por saber Volverás otra vez Descubre la magia En su interior En nuestros libros Donde nace la ilusión Viaja al espacio Vive la acción En nuestros libros En nuestros libros Donde encuentras el motor ¿Quién puso tu imaginación? ¿Quién puso tu imaginación? ¿Quién puso tu imaginación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!